La familia Madrazo fue una de las sagas más importantes en la pintura española del siglo XIX y conforman un recorrido por las principales tendencias artísticas de ese siglo, desde el neoclasicismo inaugurado por el patriarca de la dinastía José de Madrazo, hasta pasando por el romanticismo y llegando al impresionismo de sus nietos. En la exposición Los Madrazo, retratos masculinos y composiciones de la Comunidad de Madrid, que en este momento puede visitarse en Pozuelo de Alarcón, podemos encontrar, como su nombre indica, sobre todo los retratos masculinos de la saga de Los Madrazo. Son retratos de composición y ornamentación más sobria, colores oscuros y serios, y que nos dan muestra de algunos de los principales personajes artísticos masculinos de las diferentes épocas de la familia Madrazo y, lógicamente, de la propia familia. Son retratos que se hacían entre ellos. En su voluntad de dar a conocer su patrimonio artístico, la Comunidad de Madrid ha hecho una política de exposiciones con esa colección, que, como comentaba, desde el 2006 forma parte del patrimonio de la Comunidad de Madrid, y ha hecho un recorrido, tanto nacional como internacional, de gran interés, dado que es una colección muy rica y única. La Comunidad de Madrid